¿Experimentamos continuas distracciones o culpamos a nuestra improductividad por esas continuas distracciones? Ustedes tienen un cuaderno en el cuaderno, es para que ustedes escriban todo lo que quieran y además para algunas otras cosas que vamos a hacer más adelante, o sea que prepárense para una mañana un poco activa, un poco más activa de lo normal. La segunda pregunta, ¿sufrimos de procrastinación crónica? ¿Quién sabe lo que es procrastinación? Procrastinación es simplemente decidir no hacer lo que tengo que hacer y hacer algo que no quiero hacer, pero que lo hago para no hacer lo que tengo que hacer. ¿Han vivido eso? Bien, vamos con eso. Dificultad de completar tareas. Muchas veces estamos en oficinas y me pregunto, ¿por qué esto me está tomando más tiempo de lo que me tiene que tomar? Y me pregunto, ¿qué hago para eso? ¿Será que estoy perdiendo mis capacidades? A mis 28 años estoy en una situación crítica con respecto a esto. No creo. Y aquí tienen una cara, olvidos continuos. ¿Cuántos de ustedes es hacer una persona que ustedes saben que ustedes conocen y le dicen, ¿Qué bubana? ¿Cómo estamos? Eso es parte de lo que nosotros hacemos. Y cuando uno se refiere a una persona sin utilizar su nombre, es uno mismo el que está poniendo la primera barrera, independientemente de lo que quieras con esa persona. Y a veces no le da una importancia a eso. Si a ustedes les gusta una dama, ustedes se acercan a la dama y le dicen, ¿Cómo es que te llamas tú? Mal empezamos, ¿verdad? Bien, tenemos poco organización. Este es mi favorito. Tenemos poco organización. Todos estos elementos que están aquí, de alguna manera, son identificados desde el punto de vista crítico como el déficit de atención, tan conocido como el déficit de atención, que es una situación que usualmente cuando es diagnosticada se corrige de dos maneras, o con medicamentos o con cambios de hábitos, cambios de comportamiento. Pero vamos a pensar algo. Si todos nosotros de alguna manera tenemos en alguna medida esto, esos cambios de hábitos también tenemos que empezar a implementarlos. No debemos dejar que estas situaciones se conviertan en críticas, porque cuando se conviertan en críticas entonces ya es tarde. Por lo tanto nosotros tenemos que empezar a trabajar esto desde este momento. Y lo más maravilloso de todo esto es que es muy fácil. Es muy fácil empezar a trabajar, a controlar o a manejar este tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros debemos evitar este déficit de atención autoinducido. Nosotros mismos nos lo generamos. Y vamos a tratar.